la policía nacional el día martes 24 de enero del 2023 a las 10 y 20 de la noche a través de la línea de emergencia 118 fuimos informados por una persona que se identificó con iniciales hjm de la muerte del señor carlos javier rocha jiménez que descansa en paz en la vía pública del barrio enrique smith distrito 4 de managua a consecuencia de las lesiones con armas corto punzante el equipo técnico de la policía nacional conformado por oficiales de auxilio judicial peritos de criminalística y médicos forenses se presentaron al lugar realizando inspección fijación fotográfica de la escena del hecho ocupando en la escena un cuchillo corto punzante con mancha de sangre reconectando muestras muestras fiológicas corporales para realizar el peritaje químico biológico el cuerpo fue examinado por médicos forenses del instituto de medicina legal determinando la causa de la muerte taponamiento cardio cardio cardíaco la policía nacional determinó el día 24 de enero del 2023 a las 10 de la noche que el delincuente jerry javier berrigo lópez de 22 años de edad motivado por el robo interceptó y agredió con arma corto punzante cuchillo al ciudadano carlos javier rocha jiménez en paz descanse provocándole la muerte el delincuente posterior se dio a la fuga la por si la policía nacional ubicó y capturó al delincuente jerry javier berrigo lópez de la iglesia evangélica 300 metros hacia el este y 200 metros al sur en la comarca dirita ubicada en el kilómetro 18 carretera hacia masaya municipio de ticuantepe ocupándole una billetera propiedad de la víctima carlos javier rocha jiménez en imágenes le presentamos arma corto punzante cuchillo con mancha de sangre y la billetera del perjudicado peritos de criminalística realizaron análisis químico biológico encontrando coincidencias con tipo de sangre perteneciente a carlos javier rocha jiménez que descansen en paz con mancha de sangre revelada en el arma corto punzante cuchillo utilizado por el delincuente jerry javier berrigo lópez testigos entrevistados reconoce al delincuente preso como autor homicida del hecho le presentamos las imágenes de jerry javier berrigo lópez con antecedentes de robo con intimidación asalto hurto y estafa el delincuente y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes la policía nacional continúa con las investigaciones nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas familias y comunidades gracias